La Fundación Prem Rawat Programa de Educación para la Paz Empoderando a las Personas La tarea de toda la vida de Prem Rawat está enfocada en ayudar a las personas a descubrir la paz personal. Me preguntan, ¿por qué no hablas de la paz mundial? Respondo, porque el mundo no la necesita. Nosotros la necesitamos. Cada uno de nosotros. Programa de Educación para la Paz Desde que la Fundación Prem Rawat fue creada, la educación para la paz naturalmente ha estado en el centro de su misión. La Fundación creó el primer Programa de Educación para la Paz en 2012, basado en conferencias internacionales de Prem para ser usado por una amplia gama de instituciones y grupos comunitarios. Desde esa época y gracias al generoso esfuerzo de voluntarios, más de 175.000 personas se han beneficiado en más de 70 países. Desde personas en prisiones hasta estudiantes, desde monjas a oficiales de policía, desde personal militar hasta gente en pueblos remotos. El Programa de Educación para la Paz solo intenta alcanzar una cosa muy simple, ponerte en contacto contigo mismo. Toda mi vida cambió por escuchar y aprender del Programa de Educación para la Paz y pude descubrir mi propia fuerza interior, mis propios recursos internos. La paz como algo real, algo que está dentro de ti, algo que necesitas descubrir. Los oficiales reconocen cada vez más la necesidad por la Educación para la Paz y han llevado este programa a sus instituciones y organizaciones. El programa ha tenido un éxito excepcional en cárceles de todo el mundo. Para descubrir la persona interior que está detrás de la fachada del delincuente, ha cambiado mi vida de una manera tremenda. No puedo expresar cuánto ha cambiado, no solo en mi familia, sino en la gente que me rodea. Algunos miembros del personal han dicho, ¿qué te ha sucedido? No eras así hace dos años. Tengo la oportunidad de hablar con algunos después de que han pasado por el programa y mientras lo están haciendo también. Y es muy interesante ver los cambios a medida que pasan por ese proceso. Cuando comienzan son tal vez un poco cínicos y se sienten un tanto incómodos entre ellos. Y para cuando termina el programa puedes ver que realmente han crecido como grupo y que son capaces de hablar acerca de sus propias experiencias. También ha impactado mi personal y en aquellos que están cerca de donde se ofrece el programa. Notan los cambios en las personas cuando regresan a las celdas. En esas instituciones donde resultaría difícil pensar que algo bueno exista, créeme, el bien existe. Prem me está diciendo quién soy. Si hubiera conocido esto tiempo atrás, no estaría aquí hablándoles. Si hubiera sabido que era tan sencillo encontrar la paz interior, creo que no estaría aquí. Nunca perdemos la capacidad de ser mejores. Y es sobre estos fundamentos que existe el programa de educación para la paz. El programa de educación para la paz ha demostrado ser una plataforma poderosa para ayudar a las personas a recuperarse de traumas, a afrontar la guerra y la violencia, a superar perturbaciones por uso de sustancias y una gran variedad de desafíos. Estamos trabajando también con los chicos de las ex pandillas. Podría ayudar a más pandillas, a más grupos, a más jóvenes, porque el mensaje que tiene es un mensaje intenso, que nos hace abrir los ojos. El mensaje es real y auténtico. Incluso para personas como yo, que venimos de hogares rotos, entrando y saliendo de la cárcel durante muchos años, comprendiendo quiénes somos, es como nos recuperamos, recaemos y volvemos a nuestra adicción una y otra vez. Pienso que si pusiéramos la mitad de la energía que ponemos en recuperarnos en algo como el programa de educación para la paz, no habríamos fallado. La esperanza es una palabra que nosotros los colombianos tratamos de buscarla siempre, desde hace mucho tiempo. Pero yo creo que este programa de educación para la paz nos lleva un poco más allá, nos ayuda a introyectar más esa expresión de esperanza y de esa manera poder estar en paz con nosotros mismos. Tienen ira. La ira viene de sus cicatrices anteriores. Necesitan ser sanados. Cuando vea los 10 vídeos del PEP, estoy seguro, espero poder salir de la confusión de mi mente y llevar una vida estable y en paz. En el ejército, nos preparamos para las peores situaciones y tenemos las herramientas para afrontar las peores situaciones. Mientras que como civiles, yo pensé que nunca me iba a suceder y creí que podría con ellos si me sucediera, pero no tenía las herramientas y ahora sí las tengo gracias al PEP. El programa de educación para la paz está siendo usado en escuelas y universidades. A veces se abren a hablar sobre ellos mismos, sobre los miedos que tienen, como perder a miembros de su familia, perderse ellos mismos, ser rechazados y empiezan a darse cuenta de que poseen una fortaleza interior. Yo aprendí del programa para la paz muchas cosas. Aprendí a ser feliz, aprendí a distinguir entre lo bueno y lo malo y aprendí a ser mejor persona. El programa de educación para la paz tiene dos aspectos. Te conecta con algo más grande y profundo y también te ayuda a ser responsable y poder elegir, a tomar responsabilidad por tu propia vida. Dos cosas muy distintas en un mismo mensaje. Creo que es algo realmente empoderador. Nuestros niños en la escuela, los adolescentes, ya sea que estén en educación superior o en cualquier segmento de esa institución en la que están creciendo, necesitan ser conscientes de su capacidad. De eso trata el programa de educación para la paz, de empoderar a las personas. Hoy en día, el programa sigue teniendo un impacto positivo en la vida de personas de todos los estilos de vida. Para mí la paz ahora es estar bien conmigo mismo, sentirme satisfecho conmigo mismo. Quiero decir que no se trata de un conocimiento académico. Este taller me ha conquistado. Este programa a mí me ha ayudado también a ver cómo... ayuda a lo de relativizar mucho todas las cosas que haces, que tienes, que están en tu entorno y a lo mejor no caes en la cuenta. programas como ese pueden ayudar a mucha gente. Por ejemplo, a mí me cambió la expectativa en tres días. ha cambiado nuestras vidas completamente en la forma en que pensamos los unos de los otros. Lo que hace que funcione el programa de educación para la paz es que saca a relucir lo bueno de las personas. No trabaja en lo malo, sino que te familiariza con lo bueno que hay en ti y te hace comprender que son tus elecciones las que pueden sacarte de una mala situación en la que no quieres estar. Elige la paz por encima del caos. Elige el amor por encima del odio. Así de sencilla es la educación para la paz. Porque esto es lo que el mundo necesita. Los programas de TPRF son posibles gracias a la generosidad de donantes de todo el mundo. La Fundación Prem Rawat TPRF.org Infórmate. Mira. Suscríbete.